Jóvenes, Generación Diferente presenta Congreso Proezas 2015 Con la participación de Gabriel Blanco Joff Daniel Eliezer Boyer Rafael Aguilar Beltrán Molina Rexy de Molina Jesús Bonilla Banda GD Con la participación de Red Arte Urbano Maracay 7 y 8 de Agosto Entrada completamente gratis Congreso, Generación Diferente Proezas Más información en nuestras redes sociales